Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Ginger, Ginger, amigo, estoy muy feliz, escúchame, tengo algo que contarte muy importante. El Ketong, el Ketong, a mí se debe tanta alegría, estoy aquí metiéndome haciendo unos saltos super increíbles. Ginger, escúchame bien, me voy a casar con Ángela, le voy a pedir matrimonio y seremos felices y comeremos muchas felices. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Estás loco! ¡Estás loco! ¡Yo también amo a Ángela! ¡Yo también la quiero! Lo siento, amigo Ginger, pero yo llegué antes y Ángela me ama a mí, me quiere solo a mí. No, no puede ser, yo soy un gato millonario y tú eres un gato sofía, que no yo. ¡Wow! ¡Os he escuchado, chicos! ¡Estoy muy feliz! ¡Todos se van a casar con Ángela! ¡Lo siento por ti, Ginger! Y también me quiero casar yo, pero soy un perrito solitario, nadie me quiere. ¡Wow! ¡Claro que sí, Ben! ¡Tú también encontrarás el amor de tu vida! ¡Tienes una voz muy maravillosa! ¡Es muy seductora! ¡Me encantaría casarme! ¡Es mi sueño! ¡Quiero casarme! ¡Yo también quiero casarme! ¡Ben quiere casarse! ¡No hagas casarón! ¡Tú no hagas querida! ¡Ángela, Ángela! ¡Espera un segundo! ¡Tengo algo muy importante que decirte! ¡Es lo más importante que te voy a decir en toda la vida! ¡Ay, Tom! ¡Me estás asustando! ¡Te noto un poco amaro! ¿Qué pasa? ¡Ángela, eres la mujer de mi vida! ¡La futura mamá de mis hijos! ¿Quieres casarte conmigo? ¡Eh! 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 ¡Pues no! ¡No me quiero casar contigo, Tom! ¡No quiero! ¡No! ¡Cama! 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 ¡Me estás diciendo que no! ¡No te quieres casar conmigo, Ángela! ¡Me quiero morir! ¡Me quiero morir! ¡Pum! ¡Escúchame! ¡Te amo mucho! ¡Pero aún somos muy jóvenes! ¡Sólo tenemos siete años! ¡No nos podemos casar! ¡Nos queda toda la vida por delante! ¡Pero sí seremos novios oficiales! ¡Angela! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tienes razón, Ángela! ¡Aún somos muy jóvenes para casarnos! ¡Sólo tenemos siete años! ¡Tenemos toda la vida por delante! ¡Ángela! ¡Pero podemos ser novios oficiales! ¡Los novios más oficiales de todo el mundo entero! ¡Sería genial! ¡Así es, Tom! ¡Somos novios oficiales! ¡Te amo mucho! ¡Te amo infinito! ¡Yo también a ti, Ángela! ¡Te amo mucho! ¡Te quiero infinito! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete! ¡Dejame un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow! 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 ¡Suscríbete!